La Casa de la Onda, que es lo que me has preguntado en primer lugar, realmente estamos ya dando pasos concretos para una posible reapertura. Por supuesto que todavía no podemos dar fechas, pero sí estamos trabajando con distintas entidades, estamos ya formando equipos nuevamente, como para poder comenzar con nuestra querida casita, como le decimos, que es un hospice, un hogar para cuidados paliativos que sabemos que es muy necesario para San Juan. ¿Cuántas personas son las que puede trabajar y alojar la Casa de la Onda? La Casa de la Onda tiene una capacidad para 5 y hasta 6 pacientes para poder internar y cuidamos siempre, por supuesto, tanto al paciente como contenemos a la familia también. Realmente es el hospice hasta el momento, el único hospice que hemos tenido en nuestra comunidad, hay en todo el mundo hospice. Y realmente hemos visto la necesidad durante los años que hemos estado funcionando, hasta la pausa que tuvimos que hacer lamentablemente el año pasado, atendimos a 220 personas y sus familias. En esta pausa viene igual la compañía de obras que se están realizando, que nos puede contar en qué se ha podido avanzar y en qué continúan. Sí, sí, por supuesto que no hemos parado nunca porque Manos Abiertas tiene muchísimas obras para... Allí donde hay una necesidad, Manos Abiertas está presente, ¿no? Así que, bueno, Gaby puede ayudar a hablar sobre ese tema.